Con una amplia presencia de funcionarios públicos, así como colaboradores de la empresa privada, se llevó a cabo una charla sobre la reforma procesal laboral. La actividad fue coordinada por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, en conjunto con el Departamento de Asesoría Externa de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Estamos haciendo una charla sobre la reforma procesal laboral. Es una actividad gratuita, es una actividad que es parte de nuestra responsabilidad social. del SICAP y junto al Ministerio de Trabajo la estamos llevando fuera del gran área metropolitana y bueno, tenemos la suerte de estar acá hoy en Pérez de León con una asistencia excelente, colaboradores de muchísimas instituciones públicas, varias municipalidades de la región Brunca y otras que han venido a participar de esta charla. Indican que hay muchas inquietudes y la idea era aclararlas. Hay dudas, tanto en el sector público, incluso en el sector privado, sobre su aplicación, sobre los alcances, sobre algunas ventajas y desventajas que tienen tanto para patronos como para colaboradores de las diversas organizaciones y todos esos temas son los que se ven en este tipo de charlas. El SICAP imparte estas charlas o más bien coordina estas charlas junto al Ministerio de Trabajo pero hay otros temas que también se trabajan como es contratación administrativa que también genera muchísimas dudas, el tema de las compras públicas y en general otros temas para fortalecer la labor del funcionario público. Los participantes consideran importante este tipo de actividades. Creo que es un tema sumamente relevante porque es un tema, un instrumento legal y una reforma procesal laboral relativamente reciente y que creo que tiene algunos detalles que ya los juristas y los compañeros abogados que tenemos en cada una de las instituciones pues tendrán que manejar al de dicho. Sabemos que son momentos donde se habla mucho del tema de las convenciones colectivas, de los diferentes privilegios y cosas de ese tipo y que creo que como patrono, como administrador, como cabeza de una organización donde en el caso particular de la municipalidad son más de 300 compañeros pues tenemos que dominar muy bien estos temas y no sólo en el caso de mi persona sino obviamente y todavía más lo que tiene que ver con los abogados nuestros que tenemos ahí y pues y las organizaciones sindicales que tenemos ahí dentro. Yo creo que agradecer la participación que ha habido del público en general, de las instituciones. Estamos aprovechando la invitación, en el caso particular los directores de área rectora del Ministerio de Salud fuimos invitados a participar de esta actividad de capacitación brindada por la UCR y el CICAP traída acá en coordinación con la municipalidad sobre lo que es la reforma procesal laboral que es un cambio de normativa bastante importante y pues uno siempre debe tratar de estar actualizado en este tipo de temas. Aquí en lo particular me parece muy bien, muy provechosa la capacitación y así lo hemos discutido el resto de los compañeros. La intención de la actividad era que los participantes comprendieran las implicaciones y alcances de la reforma procesal laboral, las principales generalidades de esta antecedentes normativos que se dieron en cuanto a la regulación de la discriminación en el ámbito laboral individual y modificaciones en el ámbito laboral colectivo.